Estados Unidos también va a pregonar el libre comercio porque nadie me va a ganar en competitividad. Pero ¿qué hacía Estados Unidos cuando tenía nuestro nivel de desarrollo? ¿Qué hacía Estados Unidos cuando era el imperio inglés que quería conquistar sus mercadas? Ahí fue el campeón del proteccionismo. Incluso Alexander Hamilton, secretario del Tesoro de Estados Unidos, es el creador del proteccionismo moderno. Él dice, el gran, lo continúa y tiene hasta premonición. Dice, después de 200 años, resultó premonitorio. Después de 200 años, para Estados Unidos era bueno el libre comercio. Mientras tanto, vamos a proteger nuestra industria del imperialismo inglés. Entonces hay que analizar lo que hicieron en la etapa de desarrollo en que estamos nosotros. No ahora, que son los campeones de competitividad. Pero esas barbaridades se cometen en el análisis económico latinoamericano, o se cometían al menos. De la primera parte es una mala concepción de modernidad, equivocaciones en estrategias de desarrollo, básicamente en el modelo de sustitución de industrialización sustitutiva de importaciones, que conceptualmente era correcta, prácticamente todos los países del mundo se desarrollaron con ello. Alemania, Japón, Estados Unidos, Inglaterra, recientemente los países, los tigres asiáticos, etc. El problema es que aquí fue pésimamente implementada. Y como siempre sucede en estos casos, se desechó la canción por los malos cantantes y nos fuimos al otro extremo, al neoliberalismo. Entonces la segunda parte del libro es lo que yo llamo la larga y triste noche neoliberal y ahí lo titulo la total entrega del país, porque el caso ecuatoriano fue la total entrega del país, como el caso argentino también con todo respeto, ¿no? Porque ustedes saben que en esa triste época de Carlitos Menem vendieron hasta la camisa y cómo se entregaron los recursos de todos los argentinos y cómo destrozaron la economía, la sociedad y la democracia argentina. Ahí se ven todas las fábulas en que pedimos, las barbaridades, las maniobras de esta burocracia internacional convertidas tan solo en portavoces de los intereses del capital financiero internacional, lo que presentaban como investigaciones. Y yo sé de qué les hablo, yo he estado ahí y soy académico, entiendo algo de esto. Yo también tengo mi trabajo econométrico. Y les insisto, les puedo garantizar que son tan malos como los de esa burocracia, ¿no? En todo caso, disfrazaron como ciencia a lo que era poco menos que una religión, a lo que era pura ideología. Sus investigaciones, como dice Lance Taylor de la Escuela de Social Science, eran tan solo una campaña multimillonaria de marketing ideológico. Pero hay que ser claros, no solo era la culpa de esta burocracia internacional, la culpa de los países hegemónicos, era también el entreguismo insoportable, y lo vimos insufrible de nuestras élites, ¿verdad? Que hablan español pero piensan en inglés cuando piensan. Entonces, ¿cómo aceptaron todas estas cosas sin mayor reflexión? Introdujeron políticas que exacerbaban la inequidad en la región, como decía Tilo, más inequitativa del mundo. Cuando la lógica, el sentido común, decía exactamente lo contrario, que todas las políticas públicas tenían que estar atravesadas por ese eje llamado equidad, justicia social. Entonces, hacemos un análisis con muchos ejemplos, muchísimos, enriquecidos por lo que estoy viviendo. Porque, como dice mi madre, no hay mal que por bien no venga. El atraso, los cinco años, cuatro años que se muero en publicar el libro, permitieron enriquecerme con experiencias de primera mano, ser testigo presencial de muchas cosas. Entonces, ahí hay cosas que realmente he podido verificar, insisto, desde una situación privilegiada. Entonces, se desmonta toda la falacia libre de comercio, la autonomía del Banco Central. ¿Qué sentido tiene que el Banco Central sea autónomo? Es que la política monetaria es técnica. Primero, están contradiciendo el propio concepto de política, que es subjetivo. Segundo, bueno, con ese concepto, si somos coherentes, hagamos a los ministerios de Hacienda o a los ministerios de Finanza también autónomos, porque la política fiscal también es técnica. No tenía ningún sentido. Eso solo era la garantía de que quienquiera que gane las elecciones tenía que hacer lo mismo, porque no tenía poder. Seguían las mismas instituciones por su propia inercia, haciendo lo que le mandaban desde el extranjero a hacer. Y, por supuesto, esos bancos centrales eran autónomos de nuestros pueblos, pero bastante dependientes de las burocracias internacionales y del departamento de Estados Unidos. A tal punto que basta ver a dónde van a parar nuestros sacrificados presidentes de bancos centrales, ministros de finanzas, etc. toditos al Fondo Monetario, Banco Mundial, para jubilarse a los 55 años después de su lucha, ¿no?, por hacernos un poco más civilizados a todos los latinoamericanos. Entonces, analizamos... Como ustedes ven, yo no puedo ocultar la pasión por Latinoamérica, y jamás lo he pretendido, pero díganme si no es objetivo lo que le estoy diciendo. Lo puedo comprobar cuando ustedes quieran. Por orden alfabético le puedo dar a todos esos burócratas que van a parar a Washington, ¿verdad? Luego de analizar la larga y triste noche neoliberal con múltiples ejemplos, lo que se hizo en América Latina no tiene nombre, el saqueo, los abusos, los excesos, las contradicciones de mantelar los estados nacionales, porque la burocracia nacional es una vaga, no tiene incentivos para sacar adelante a sus países. ¿Y qué incentivos tiene la burocracia internacional? Pero esas sí se las legitimaban. Si eso es correcto, mucho menos incentivos tiene la burocracia internacional. Un burócrata nacional que traiciona a la patria, aunque sea, lo puedo encontrar en la calle y recordarle en términos no muy correctos a su progenitora, ¿verdad? Pero ¿y qué puedo hacer con un burócrata internacional? O sea, una inconsistencia que no resistía el más mínimo análisis, pero en base al bombardeo ideológico las aceptamos irreflexivamente, sobre todo por parte de nuestras élites, como verdades indiscutibles, inmutables. La tercera parte del libro es un poco teórica, es decir, la primera y segunda parte también combina partes conceptuales, la segunda parte es muy llena de ejemplos, muy descriptiva de lo que pasó en Ecuador y que es un reflejo de lo que pasó en América Latina. La tercera parte es, desfaciendo entuertos, como le he llamado, ya en la parte conceptual, desmontando este mito neoliberal, les insisto, una ideología vulgar que nos presentaron como ciencia, mitos que no resisten el menor análisis. El evangelio del mercado, buscar el fin de lucro y el resto será por añadidura. Y como por arte de magia, un execrable defecto humano, el individualismo, lo convirtieron en la máxima virtud individual y social, como decía James Tobin, premio Nobel de Economía en 1985. Y resulta que los más codiciosos ya no eran codiciosos, eran nobles patriotas porque de esa forma sacaban adelante a su país, ¿verdad? Y se volvió un anacronismo en América Latina, por ejemplo, hablar de conciencia social. Se desmonta. Entonces, esa falacia ya desde el punto de vista teórico, conceptual. O sea, tenemos capacidad para presentar alternativas. Una teoría que tiene serias debilidades, que no resiste análisis serios. Por ejemplo, que el mercado, si hay dos personas que aceptan un intercambio con información adecuada, nadie tiene que interferir en ese intercambio voluntario. Los dos van a estar better off, no mejor que antes, es anglicismo, no mejor que antes. En consecuencia, ese intercambio es eficiente y justo, porque ambos estuvieron de acuerdo y ambos ganaban, si no, no fuera el intercambio voluntario, si uno perdía, siempre y cuando tenga información completa. Incluso con todas esas condiciones, información completa, etc., es insostenible. Ahí pongo como ejemplo, supónganse que una chica se pierde en el desierto. Se encuentra después de tres días desfalleciendo de sed con un tipo que tiene agua. Le dice, yo te doy el agua, pero si te acuestas conmigo. Para la chica, dejarse abusar es peor que morir. Es mejor que, perdón, es menos malo que morir. O sea, va a estar better off con el intercambio. Y para el tipo de darle el agua, es menos costoso que estar con la chica. O sea, sale beneficiado también. Entonces, intercambio voluntario, información perfecta, y ambos están better off. De acuerdo al simplismo de mercado, eso es eficiente y eso es ético. Pero para cualquier sociedad civilizada eso es repugnante, ¿verdad? Y lo va a sancionar. Entonces, no tiene ningún sustento esa tontería. Y se muestra la necesidad de acción colectiva. Ahí el problema es la simetría de poder. Y hay que condenar las posiciones de fuerza. Y eso legitima la acción del Estado, que no es otra cosa que la representación institucionalizada de la sociedad por medio de la cual realiza su acción colectiva. Pero de esos simplismos nos llenaron a los latinoamericanos y al mundo entero. Entonces, en la tercera parte del libro, les insisto, desmantela esa religión que nos quisieron hacer pasar como ciencia, y el neoliberalismo. Y la cuarta parte del libro es propositiva. Algunas ideas. No es exhaustiva, si no tendrías que hacer otro libro, pero sí hay algunas ideas importantes, ¿no? Como decía Atilio, sin media ecuación. Si no hay ideas. Por ejemplo, la necesidad de una arquitectura financiera regional. Para liberarnos el absurdo que comete América Latina. Por un lado, mandamos centenas de miles de millones de dólares al primer mundo en forma de reservas. Para que estén seguras allá, porque aquí no están seguras. Los que quebraron son los de allá. Pero aquí no están seguras, hay que mandarlas allá. Para que ganen 1 o 2%. Y por otro lado, ponernos de rodillas para que el FMI nos preste algo al 7 o 8%. Además, está financiando el primer mundo. Perdemos centenas de millones de dólares por estas diferencias de intereses. Entonces, ¿qué sentido tiene todo eso? Y eso solo con coordinación lo podemos solucionar. Creando una arquitectura financiera regional. Un fondo monetario del sur. No me gusta el nombre de fondo monetario, pero un fondo del sur. El banco del sur. Que el dinero, el ahorro sudamericano o latinoamericano quede en Sudamérica. Quede en Latinoamérica para nuestro propio desarrollo. Es solo una cuestión de coordinación. Que dicho sea paso, ya estamos avanzando en una sur. Y muchas ideas, sí. Como en la nueva edición, esto no estaba en la primera. El concepto, ahí lo llamo contaminación neta evitada. Ahora lo hemos perfeccionado un poco más y lo llamamos emisiones netas evitadas. Es decir, ¿qué es lo que tienen que compensar? ¿Por qué se están haciendo nudos los países del primer mundo? ¿Qué compensamos? ¿El bosque en pie o la reforestación? En vez de poner parches, el concepto globalizador de qué hay que compensar es el concepto de emisiones netas evitadas. Lo que en términos netos reduzca emisiones. El bosque en pie limpia el ambiente, reduce emisiones. El reforestar limpia el ambiente, reduce emisiones. Las dos cosas hay que compensar. Pero también hay que compensar, por ejemplo, la propuesta ecuatoriana y asunítete de dejar el petróleo bajo tierra. Porque evita emisiones. Entonces, dejar de ensuciar en términos netos equivale a limpiar, ¿verdad? Y se debe compensar la acción a la que uno tenía derecho y renuncia para no ensuciar. Por ejemplo, explotar petróleo. O la acción a la que uno no tenía obligación, pero la realiza para reducir emisiones. Construir una hidroeléctrica para reemplazar una termoeléctrica. Y ese es el concepto globalizador. Dicho sea el paso, ese es el concepto que UNASUR llevará. Ya estamos tratando eso en Cancún, pero la próxima semana iremos a los presidentes. Y esa será la idea central de la ponencia de UNASUR. Compensar las emisiones netas evitadas. Que va a ser una jura a la bandera, se los anticipo. Porque, por supuesto, si dicen algo los gringos, eso es catecismo. Si dicen algo los latinoamericanos, habrá que esperar algunos años hasta que se acepte el concepto. Pero no solo eso. Atrás de todo esto están relaciones de poder. Si los latinoamericanos fuéramos los contaminadores y el primer mundo fuera el generador de bienes ambientales, hace rato, en nombre de la seguridad jurídica, doctrinas como Polita, hasta con invasiones, nos hubieran obligado a pagar ese aire puro, ese bien público que están generando. Pero como nosotros somos los generadores de medio ambiente, se trata de una relación de poder. Lamentablemente, como decía el amigo de Sócrates, hace más de 3.000 años todavía, la justicia es la conveniencia del más fuerte. Así que no es que, al menos en lo personal, espero muchos resultados de esa cumbre de Cancún. Porque detrás de todo esto, como detrás de los cambios en nuestros países, están relaciones de poder. Entonces eso habla la cuarta parte del libro. Algunas propuestas, algunas ideas desafiantes que no pretenden ser la verdad absoluta. Pero por Dios, si atrevernos a pensar, a cuestionar el paradigma dominante, a crear nuestros propios paradigmas. Aunque no hablo de esto en el libro, ustedes saben que a nivel político, muchos movimientos, muchas organizaciones, muchos dirigentes de América Latina estamos creando, proponiendo, un proceso en construcción de lo que llamamos el socialismo del siglo XXI, o el socialismo del buen vivir. Y en esta segunda edición, tercera edición, le agradezco las palabras tan generosas a ti, lo que ha sido un extraordinario el lenguaje con el que ha sido escrito la primera edición. La verdad es que, después de escribir la primera edición, tomar un poco de distancia y releerlas, dije, qué bestia, cómo puedo haber escrito todo esto, ¿no? Entonces, siempre cuando uno toma distancia de lo que escribe, ve que puedo decir lo mismo mucho más fácilmente. Se ha hecho una revisión completa, sobre todo el lenguaje, eliminando las muletillas, las redundancias, condensando, de mejor manera, estructurando. Hay... Todos los datos se verificaron, están correctos. Pero el lenguaje se mejoró muchísimo y muchos capítulos están más condensados, más compactos, mejor presentados. Y se han añadido algunas cosas, ¿no? Experiencias propias que omití en la primera edición, como el chantaje que me hiciera el Banco Mundial cuando fui ministro de Economía. Bueno, llegué, ya estaba aprobado un préstamo para Ecuador, estábamos... El 21 de abril llegaba, yo fui ministro de Economía, y el 21 de abril tenía que venir Pamela Cox del Banco Mundial a darnos los 100 millones de dólares, primer desembolso de un préstamo de 200 millones de dólares, aprobado porque ya el país había cumplido todas las condiciones, en diciembre del 2004. Nunca vino. Nos pusieron 100.000 pretextos que debemos validar nuevamente nuestro programa macroeconómico con el fondo monetario y tal. Entonces, cumplimos todo, tres meses sin que nos viniera la plata, hasta que fui a Washington, y tengo que reconocer la frontalidad anglosajona, ¿no? Pamela Cox en persona me dijo, no le vamos a la plata porque ustedes cambiaron la política económica. Entonces, el chantaje de los dólares, ¿no? Por supuesto, apenas llegué a presentar la República, expulsé al representante del Banco Mundial para que aprendan a no jugar con este país. Hace una semana por ahí nos han nombrado otro representante, bienvenido, siempre y cuando respeta al país, no le hemos pedido que nombren nada. Hemos añadido algunas cosas, como este mismo concepto de misiones netas evitadas. Entonces, se puede decir que es una edición corregida y aumentada. Solo quisiera terminar agradeciendo nuevamente a presencia de todos ustedes, creo que va a haber preguntas y respuestas. Agradeciéndole a Alicia, en verdad es un lujo tenerla aquí, sabemos de su agenda tan apretada. Ella es secretaria ejecutiva de la CEPAL, un organismo que ha formado y ha creado tanto la historia de América Latina, entonces es un honor para mí tenerla en la presentación de esta edición. Y agradecerle a Tilio. A Tilio no solo está presente en este lanzamiento de la edición tercera, en verdad, pero corregida y aumentada el libro, sino que también ha sido tan generoso en realizar un amplio prólogo, muy amable, muy condescendiente en esta edición. Muchísimas gracias a Tilio. Y agradecerles a ustedes, compañeros del Centro Cultural, y a seguir luchando por esa América soberana, digna, equitativa, esa América nuestra. Muchas gracias. 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 Yo tengo primero una observación que me gustaría conocer su opinión, y es la siguiente. Usted habla en la primera parte de su libro de tres infamias, realmente, o sea, así las califico yo, aunque usted solo calificó de infamia una, pero yo califique tres. Primero que nada, el proceso de la deuda. Y además, usted cuando entró al gobierno, usted mandó a hacer una auditoría muy completa. Y entonces, usted me hizo favor de invitarnos a nosotros a revisarla, y yo quiero decirles a todos que esa auditoría está en la biblioteca de la CEPAL, porque usted me mandó toda la auditoría. Y además de revisarla y de ver el análisis que usted hace aquí, yo creo que esa fue una gran infamia, una tremenda infamia. No solamente para Ecuador, sino para toda la región. Perdimos oportunidades en México, por supuesto. Argentina no la perdió, gracias a Néstor Kirchner. En Ecuador se confabuló precisamente una combinación, ¿no?, de malos funcionarios, la verdad. Muy malos funcionarios, poco nacionalistas, poco comprometidos. Y instituciones internacionales que, como usted bien acusa en su libro, están más en función de la política externa de Estados Unidos que de nuestro propio desarrollo. Además que nuestro desarrollo no va a venir de afuera, por cierto. Tendrá que venir de nosotros mismos. El que crea lo contrario. Bueno, la segunda infamia que usted relata y que me parece muy importante es la del Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público. Vaya nombre, ¿eh? Digo, cuando uno lee eso dice, caray, este fondo debe de ser un fondo como el que quisiéramos crear ahora, ¿verdad? Un fondo para reducir las asimetrías entre el trabajo y el capital y no sé cuánto. Pero resulta que este fondo, ¿no?, usted lo revisa, lo ve, entra como ministro y usted mismo dice, y tuve el gran honor de lograr la derogación de aquella infamia llamada el feirí, el feiré. Exactamente. Yo creo que fue por eso y por eso se lo... Ah, bueno, magnífico. Entonces, quiere decir que le atiné al punto porque esta es exactamente la segunda infamia que usted sí pudo desarticular. Y la tercera infamia es la dolarización. ¿Y por qué es una infamia? Porque le quitan el instrumento central, un instrumento muy importante al Ecuador y a usted. Y un instrumento central para manejar el desarrollo, ¿verdad? La tasa de cambio. Y hoy que estamos en este mundo de guerra cambiaria, estas tres infamias cometidas contra el Ecuador, ¿usted pudo corregir una? ¿Cómo le hacemos con las otras dos? Porque, perdón, pero digamos, no sé. ¿Cómo le hacemos con las otras dos? Vamos a ver. Hemos corregido dos en Ecuador. Deuda y feiré. Nos falta dolarización y ya les voy a dar la respuesta a eso. No sé cuánto tiempo tienen porque las preguntas merecen una... Ustedes saben que yo soy vago tiempo completo, así que por mí no hay problema. Por su tiempo es el problema. Pero en todo caso, deuda externa. Prohibido olvidar, sobre todo ustedes, jóvenes queridos. Aprendamos de la historia. Lo peor que nos puede suceder es tener Alzheimer social. Nos convencen de tantas tonterías. Como les digo en el prólogo, ojalá que esto los indigne como a mí me indignaba. Escribiendo, releyendo las cosas, conociendo las cosas. Indignémonos de lo que ha pasado en América Latina. Y no repitamos los errores. Y yo creo que hay un cambio en América Latina, valga la digresión. Porque, sí, o sea, yo creo que hemos pasado esa etapa de vasallaje que también fue la larga y triste noche neoliberal y hemos alzado cabeza, ¿no? Hoy, América Latina no se deja poner el collar y la campana en el cuello como era antes. Con tanto payaso que hubo dirigente en nuestros países, ¿no? Un ejemplo de ese cambio de época fue Néstor Kirchner, ¿verdad? Y sus lecciones de dignidad. Lula da Silva, como nos contaba en Georgetown, ¿no? Que ahora cuando va la reunión del grupo de los 20, ya no es que aceptan lecciones a los países de desarrollo. Le dan lecciones, porque ellos no han podido resolver la crisis y nosotros sí. Entonces hay un cambio en América Latina. No olvidemos el pasado. ¿De dónde surgió la edad externa? Te puedo hacer un contexto histórico para la moderna, ¿no? Porque nuestros países nacieron con deuda externa. Ecuador recién en el año 70 acabó de pagar la deuda de independencia. Nosotros nos independizamos en 1822. Después de 650 años logramos de pagar la deuda de independencia. ¿Dónde nacieron esas deudas? La moderna deuda externa. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, pero eso fue para toda América Latina. A partir de los 70, boom mundial, boom petrolero. Antes del 76 no venía un banquero internacional a América Latina ni de turista. En el 76 es el segundo boom petrolero. Suben los precios del petróleo. Se llenan de dólares los países árabes productores de petróleo, los llamados petrodólares. ¿Qué hacen? Pues si ustedes les regalan un huevo cada día, es una ayuda para el desayuno, ¿no? Si les regalan una docena de huevos cada día, bueno, es una ayuda, pero medio complica. Si ustedes les regalan una docena de docenas de huevos cada día, ya tienen un problema. Bueno, entonces, con tantos dólares no se habían que hacer. Los ponen en la banca del primer mundo, los bancos europeos, etc. Pero el negocio de los bancos no es captar dólares, es colocar, captar y colocar. Y se le ocurre a un genio por ahí decir, ah, coloquemos en América Latina porque los gobiernos no pueden dejar de pagar. Y a partir del 76, no por generosos, no por preocupados, empiezan a venir una serie de banqueros a América Latina y se ven las colas afuera de los ministerios. De finanzas con los respectivos maletines de Coima, ¿no? Porque hubo mucha corrupción en esto, se prestaba para cualquier cosa, para armas, gasta corriente. Recuerden que en los 70 la mayoría de nuestros gobiernos eran dictaduras, se prestaron a dictaduras sin el aval de nuestros pueblos. Y por supuesto, los cheerleaders de todo esto, como siempre, la burocracia internacional. Se generó toda la teoría del endeudamiento agresivo, que era buen negocio endeudarse, ¿verdad? Porque teníamos proyectos rentables que iban a permitir pagar la deuda, etc. Todo esto llega a su fin en 1982, en 1982, agosto, cuando México dice, ya no puedo seguir pagando. Porque precisamente se había agotado el modelo de sustitución de importaciones, no había divisas, etc. Pero además, habían habido factores externos, como la llegada de Reagan, su política antiinflacionaria, su vida de tasas de interés. Nosotros contratamos la deuda a interés variable, un promedio del 4%, llegó a subir a más del 20%. Eso significaba miles de millones más que teníamos que pagar por la política de Reagan. Y eso liquidó a nuestro país. México se declara en moratoria, unilateralmente. Y esa es la lógica financiera. Esos son otros grandes desafíos de nuestro planeta. Cambiar la lógica financiera por la lógica de desarrollo, si queremos ir adelante. ¿Cuál es la lógica financiera? Si un país está en problema, deja de prestarle, cóbrale y más caro, porque hay riesgo. ¿Cuál es la lógica de desarrollo? Si un país está en problema, dale plata, ayúdala a salir adelante. Prevalece la lógica financiera, pararon los flujos a la región, subieron aún más las tasas de interés y empieza la llamada crisis de la deuda. Era deuda que nació ilegítima, pero se volvió más ilegítima aún, porque empezaron a capitalizarse intereses sobre intereses, que en Brasil, Ecuador, no sé si en Argentina, es ilegal, el anatocismo. Se repagaba la deuda, o sea, crecía la deuda, pero no porque prestábamos, si no insisto, por acumulación de atrasos, capitalización de intereses sobre intereses, se renegociaron varias veces esas deudas, pero siempre en función de los acreedores. Ahí lo describo con lujo de detalle. Incluso, para que vean hasta dónde llegó el esbirrismo, porque tuvimos un terremoto en el 87 en Ecuador y dejamos de pagar la deuda. Fue un gobierno de derecha, que era agencioso pagador de deuda, pero ni él pudo seguir pagando la deuda por ese terremoto que partió el eloducto, nuestro principal producto de exportación, y tuvimos que dejar de pagar la deuda. Nuestra deuda se acogía a la ley de New York y Londres. Y cuando ustedes revisan, es algo increíble. Si saben que el casillero de los acreedores, de los abogados acreedores, es el mismo casillero que los abogados del país. Es cosa increíble. Las dictámenes de la Procuraduría del Estado ecuatoriano son idénticos a las ponencias de los abogados de la otra parte. O sea, horrores, horrores. También están en el libro. Y eso está respaldado por la auditoría de deuda externa. Tú tienes todos esos documentos. La auditoría ha dicho hacer pasos que hicimos en nuestro gobierno. Y es por primera vez que una auditoría viene del gobierno, no de la sociedad civil. En todo caso, de acuerdo a esas leyes, la deuda caducaba, prescribía. Después de seis años que no se podía pagar demostradamente, comprobadamente, legalmente, se extinguía la deuda. ¿Saben lo que hicieron? Unilateralmente renunciaron a la prescripción de la deuda. Los ecuatorianos. Unilateralmente renunciaron a la prescripción de la deuda y seguimos pagando. Entonces, eso es de los horrores. Las renegociaciones que nos metían cuento, ¿verdad? Que de 3.000 millones, miren, nos han descontado 500 millones y nosotros tenemos que pagar 2.500 millones. Qué buena renegociación. Y pasamos de bonos Brady a bonos global. La realidad era que habíamos transferido millones de dólares a los acreedores porque ellos no habían comprado esos bonos a ese precio, al valor nominal. Y en el mercado no estaban a valor nominal. Y con la plata que pagamos hubiéramos podido sacar toda la deuda a valor de mercado, con descuentos. Y no se estaba perjudicando a nadie. Porque esa deuda había estado repagada y los tenedores actuales no habían comprado un bono que valía 100 a 100. Lo habían comprado a 30. Y nosotros renunciamos a 70 y queríamos que aplaudiéramos la gran capacidad de negociación que tenían nuestros equipos. Era una estafa permanente a nuestros países. Remedios. ¿Qué hicimos? Nosotros rompimos todos los principios, todos los códigos, todo lo que era prohibido, todos los mitos. Hicimos una auditoría de deuda. Demostró lo que ya sabíamos, pero con luz de detalle. Algo increíble. Hierve la sangre ver el entreguismo, la traición a la patria. Siempre negociando en función de los acreedores. Lo pusieron por escrito. En la renegociación del 2000, el ministro de Economía de ese entonces, en el 99, tuvimos la peor crisis económica en la historia del país. Quebró la banca, congelaron los depósitos, después vino la dolarización, estafaron a medio mundo porque congelaron los depósitos en marzo del 99 a 10.000 sucres dólar. Si ustedes tenían un millón de sucres, tenían 100 dólares. Y después, cuando dolarizaron, empezaron a devolver los depósitos en febrero del 2000. Pero a 25.000 sucres dólar. Es decir, les devolvieron solo 40 dólares. 60 dólares se llevaron los banqueros. Entonces, nos atracaron, ¿no? Después, el país en soleta. Un proceso de pauperización terrible. Migración masiva. Y ustedes pueden leer la carta. Es que parecen exageraciones. Yo estoy seguro si ustedes... ¿Cómo exagera este tipo? ¿Qué falta de objetividad? Revisen. Yo les puedo presentar. Ahí está citado, etc. La carta de presentación de la renegociación de la deuda por parte de nuestro ministro de Finanzas diciendo que como el Ecuador, irresponsable e incurrido en malas políticas económicas, eso ha hecho caer el precio de los bonos, presentamos esta propuesta para recuperar el precio de los bonos. O sea, estamos preocupados de que los acreedores no pierdan plata. Y tiene un poco de lógica, porque los acreedores son ellos mismos. Tienen vínculos entre estos grupos financieros. Por ejemplo, en 2003, con el gobierno de Gutiérrez, un gobierno totalmente corrupto e inepto, el ministro de Economía era Mauricio Pozo, presidente de Produbanco. El viceministro de Economía era Gilberto, no recuerdo el nombre, presidente de Produfondos, en la banca de inversión de ese banco. Y tenían deuda externa. Y eran los ministros y viceministros de Finanzas. Hay un curso de intereses terribles. De encima de esa auditoría, en base a esa auditoría dijimos, no pagamos. Rompiendo todos los esquemas. ¿Y por qué pudimos decir no pagamos? Presidente, porque sabíamos por las tonterías que estábamos haciendo. Manando plata por un lado, para arrollarnos a recibir unos cuantos dólares por el otro. Sabíamos que teníamos capacidad de financiamiento nosotros mismos. Que era el flujo neto, por ejemplo, con la burocracia internacional era negativo. Así que si decían, no les prestamos más mejor, pues no te pagamos y salimos ganando. Entonces teníamos la sartén por el mango. Además 2008, creo que manejamos muy bien la estrategia. 2008 fue un gran año económico, al menos los tres primeros trimestres. Entonces si ustedes quieren enfrentar al capital financiero internacional, háganlo cuando están en bonanza, no cuando están en crisis, porque ahí están más débiles. Y resultó muy bien la estrategia. Nos dijimos, no pagamos, cayó el precio de los bonos al 30%, que era el valor que lo habían comprado. Y por último, cuando ya lo teníamos a Ricanal, decimos, bueno, si quieren les recompramos a este valor. Todo esto fue muy técnicamente orientado con teoría de juegos, Swiss Challenge, etc. Digamos, o sea, mientras aparecían oferentes, podíamos aumentar un poquito. O sea, se decía, bueno, primero ponemos 30 centavos, 30% del valor nominal, 70% de descuento. Aparecían algunos oferentes, bueno, 32 algunos oferentes, hasta que sabíamos en qué momento parar. Y en definitiva, retiramos casi 3.000 millones de deudas, pero al 33, 32% de su valor nominal. Quiere decir que si América Latina se junta, esto es mucho más fácil de hacer. Es un problema de coordinación. El problema es que todavía hay gente agenciosa que quiere hacer mérito con respecto al norte. Pero si Ecuador, un país tan pequeño, lo pudo hacer, América Latina recontra lo puede hacer. Si un cliente tiene un problema de no pago con el banco, el problema es del cliente. Si todos los clientes se ponen de acuerdo y dicen, no pago al banco, el problema es del banco. ¿Verdad? Si América Latina recontra, lo puede hacer. Aquí no me está recordando algunos datos, ¿no? Pero pese a que pagamos miles de millones, la deuda, no recuerdo exactamente, se multiplicó, creo que por 7. No creo que por 7 veces. Pese a que solo pagaban. ¿Por qué? Por este bicicliteo financiero, de capitalizaciones, de intereses, etc. Entonces sí, la historia de deuda externa ha sido una deuda tenebrosa. Y daba una indignación, ¿no? Porque todo era en función del pago de deuda. Solo hay crisis en nuestro país cuando no se puede pagar la deuda. Cuando no se tiene pago de educación, salud, etc. Y no hay crisis cuando hay desempleo. Cuando no se puede pagar la deuda. Y que no, que tenemos que ser serios, ¿no? Y pagar la deuda. O sea, ser serios es atender la necesidad del capital financiero. Para no pasar vergüenza, el famoso riesgo país, el cuento con que nos tienen engañados ahora nosotros, ¿no? Del que todo el mundo habla y nadie entiende. ¿Qué es el riesgo país? La voluntad y capacidad de pagar deuda. Eso es todo. Y quieren que eso sea la medida de la calidad de las políticas económicas. O sea que el mejor economista va a ser el dictador sanguinario vitalicio que esclaviza a una población, haciendo a trabajar 12 horas al día, 7 días a la semana, pero que todo vaya a pagar deuda. Verán que les baja el riesgo país, ¿verdad? La democracia es un peligro para el riesgo país. Porque cada vez que hay elecciones, por incertidumbre, sube el riesgo país. Así que será una gran política económica eliminar la democracia, las elecciones. Son tonterías. Pero que nos meten como la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? El último avance de la genialidad humana. Son tonterías que no resisten el menor análisis. Y pareciera para esta gente que solo existen compromisos internacionales y no compromisos nacionales. Y eso, ¿qué desazón causa de nuestra población? Nosotros tenemos ahorita un gran apoyo nacional, inmenso, inédito, 75%. No porque hayamos acertado en todo, nos hemos educado y mucho. Pero la gente ve que hay dignidad, la gente ve que hay coherencia, la gente ve que hay prioridades claras. Primero la gente, el ser humano, el pueblo ecuatoriano, después los intereses del capital financiero. El segundo punto, el PEIRÉ, relacionado con el primero. Una monstruosidad, un chico de primer año. Me proponía un mecanismo así, le daba daño por bruto. Pero nos lo presentaron también como la máxima expresión de técnica, prudencia, ¿no? Le hemos puesto con todo cariño. Nosotros tenemos un oleoducto, precisamente el que se nutre el FEIRÉP, OCP, oleoducto crudo pesado. Y le pusimos a todos estos economistas ortodoxos que nos daban lecciones de prudencia, etc., a los OCP, ¿no? Ortodoxos, consejadores y prudentes. Así mismo ellos se definían, de esa manera. En todo caso, esto fue otra cosa generalizada, como la autonomía de los bancos centrales. Antes del 95, no había casi bancos centrales autónomos en América Latina. Por ahí hicieron unas investigaciones, a Lecina y toda esa gente de tu universidad, de hecho se pasó en Harvard, ¿verdad? Pero que eran una vergüenza ajena, tremendamente mal hecha. Con 17 observaciones para países desarrollados, indicadores mal hechos, pero ya no habría ante conclusión que a mayor autonomía del banco central, menos inflación, más crecimiento. Y como cualquier tontería que se diga, cualquier cantidad inflada que siga en función del capital, enseguida la difunden. El Banco Mundial siempre tan agencioso, hizo seminarios en toda América Latina, y un poco con sanador y un poco agarrotazos, a partir del 96 todos los bancos centrales empezaron a ser autónomos. El nuestro, con la constitución del 98, se lo declaró autónomo. Por el contrario, Jane Tobin hace más de 20 años propuso un impuesto para evitar la movilidad de capitales que ha hecho tantos años a nuestra nación. Jamás le van a hacer caso, porque atenta contra los intereses del capital. Digan cualquier cantidad inflada en función del capital, y verán que van a estar invitados a foros internacionales, cocteles, van a hacer...